Adri, queremos saber un poquitito qué es lo que estamos viviendo el día de hoy acá, para que le comentes a la audiencia, qué tenemos para ofrecerle al público. Hoy cumplimos 19 años con las mejores frutas, verduras del país, los mejores productores y tenemos un día de festejos, tomamos carulín para apartar la mala onda, también tenemos yapa de regalo con todos nuestros compradores, regalamos unas bolsas ecológicas con todas las compras de hoy y aparte lo tenemos a Sergio González de Cocina Clandestina, que va a estar cocinando una sopa de verdura gourmet y también un guiso de mandioca con cerdo mechado. Como todos los martes hasta las 9 de la noche, hoy arrancamos bien temprano desde las 5 y media de la mañana y tenemos acá la frutilla que realmente es una producción impecable, la frutilla está a 20.000 guaraníes del kilo, vale la pena hacer postres, comer frutilla y bueno, es la fruta de la estación. Es así mismo Adri, muchísimas gracias y felicidades por los 19 años del aeroshopping acá en el Shopping Mariscal, nada más y nada menos. Gracias a ustedes y los esperamos con yapa de regalo para todos. ¿Qué tal señora, cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, ¿qué estás buscando señora hoy? Estoy llevando medicamentos para mí. Ah, medicamentos, qué bueno señora. Es muy bueno, muy natural. Señora, ¿qué tal, cómo estás, buen día? Buen día. ¿Qué estás buscando señora el día de hoy? ¿Estás mirando? No, estoy comprando. Ah, ¿estás comprando? ¿Vos soles luego venir a comprar los martes acá en el aeroshopping? Sí, sí. ¿Y qué tal las verduras, por ejemplo, vos ves que son muy naturales, te gustan? Bueno, muy natural. Ah, qué suerte, gracias señora. Dale, gracias. ¿Cómo estás señor, buen día? Buen día, ¿qué tal, cómo te va? ¿Qué estás buscando señora acá? Y los productos, esto, por ejemplo, queso, harina de maíz, de todo. Espectacular, ¿tenés tu lista luego? Sí, tengo una lista. A ver, ¿puedes mostrarnos tu lista? Mira, qué organizado, ahí luego dice tres docenas de naranja, un melón, me encanta, locote de verde, espectacular señor. Sí, sí, todo tranquilo, espectacular legalmente. Buenísimo, que siga disfrutando. ¿Cómo estás señor? Todo bien señora. ¿Estás trabajando, verdad? Sí, estoy trabajando. Bueno, ¿podés comentarnos un poquitito cuál es tu función acá en el aeroshopping? Sí, y acá vendo mandioca y verdura, todo el mate. ¿Qué tal ves el movimiento de la gente? Sí, está avanzando a ver la gente. Bueno, gracias señor por estar con nosotros. Ahí vos ya lo viste, todo el mundo viene a hacer sus compras acá en el aeroshopping hace 19 años, en el shopping Mariscal. Nosotros volvemos enseguida.